Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en 10 Noticias, un placer saludarle una vez más. Continuando con la información climatológica, se presentan los 34 grados a esta hora de la tarde y ya por la noche se estará presentando una temperatura mínima aproximada de los 24 grados en centígrados. Veamos qué sucede en el pronóstico largo plazo en los próximos tres días. Para mañana jueves, temperaturas máximas bastante calurosas, los 35 grados en centígrados, mínima 24. El cielo soleado 10% en probabilidad de lluvias. El día viernes, con temperaturas máximas de los 35 grados, mínima 25. El cielo soleado no hay probabilidad de lluvias para el día sábado. Ya el fin de semana se presentan temperaturas aproximadas de los 34 grados en centígrados, mínima 25. El cielo soleado no se presenta probabilidad de precipitación. Así se comportan las temperaturas en el pronóstico largo plazo. Veamos ahora qué sucede en el estado de Texas. Y para esto, Brownsville cuentan con temperaturas de los 94 grados en Fahrenheit, mínima 74. El cielo soleado hasta el momento. En McAllen, con 98 grados en Fahrenheit, mínima 75. Soleado se presenta hasta el momento. En San Antonio, con 98 grados Fahrenheit, mínima 73. El cielo se presenta soleado. Veamos qué sucede en Houston, Texas, con temperaturas elevadas. Los 95 grados Fahrenheit, mínima 75. Se podrían estar registrando algunas tormentas para la ciudad de Houston. En Dallas, se presentan temperaturas de los 95 grados Fahrenheit, mínima 72. Soleado hasta el momento. En El Paso, Texas, con temperaturas bastante calurosas. 100 grados en Fahrenheit, mínima de 74. El cielo soleado hasta el momento. Y en Laredo, con 105 grados en Fahrenheit. Hay que tomar precauciones. Es un día bastante caluroso. Y de temperatura mínima que estará registrando en Laredo, un 77 Fahrenheit. El cielo soleado en Corpus Christi, con 90 grados Fahrenheit, mínima 76. Se podrían estar presentando algunas ligeras tormentas para el día de hoy. Esto fue la información climatológica de mi parte. Ya para despedirme, pues le presento una nota importante o un aviso importante. Recuerda que el día de ayer le comentaba sobre una depresión tropical que estaba presente en las costas de Acapulco. Pues déjeme le comento que posiblemente se fortalecerá y convertirá rápidamente el día de hoy en el primer huracán de la temporada en la zona este del Pacífico. Dijeron los meteorólogos estadounidenses. La tormenta tropical Adrián estaba a 555 kilómetros al sur de la ciudad mexicana, Acapulco, en la madrugada de este miércoles. Con vientos máximos aumentando hasta 95 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. La tormenta número uno se localizó a 555 kilómetros al sur de Acapulco, en el sureño estado de Guerrero, y se desplaza hacia el norte a este a 7 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de hasta 110 kilómetros. Un fortalecimiento adicional es probable durante las próximas 24 a 48 horas, y se pronostica que Adrián se convertirá en huracán la noche de este miércoles o la mañana del jueves, dijo el Centro Nacional de Huracanes en un informe. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes sobre esta depresión tropical, así que usted no se pierda la información de 10 noticias. Esta ha sido la información de mi parte, mi nombre es Daniela Saldívar, les doy que pase un excelente lugar. ¡Gracias!